El final de hoy, en la segunda, 1 a 5, Exacordinei, rompan fila porque arrancan en nivelada. Capoeira salió contando la huella, rápidamente la favorita Exacordinei, brinca en la punta cuerpo y medio contra Branca, adentro Gana y moviendo tercero en el cuarto lugar. Está avanzando por la parte de afuera, el ejemplar Fai Lili, Mata va quedando Pasión del Cielo y Capoeira quedó contando la huella, se acercan al poste de los 800 metros finales, Exacordinei, paso 24, Fla del primer cuarto de milla, está despelucando con 2 y medio, segunda Ganae, afuera está corriendo Branca, en el cuarto lugar Fai Lili, Mata va quedando Pasión del Cielo y distante a unos 30 cuerpos del puntero, está la yegua Capoeira, 500 metros de camino, la punta la mantiene Exacordinei, está dominando el comando por 5 largo, está jugando, en la parte de afuera, el ejemplar Fai Lili, en el medio corriendo Branca, adentro Ganae, en plena recta queda dividendo, Exacordinei, dominando el comando por 6, 7 largo, con la bota de Víctor Raúl Vázquez, se va despelucando a 200 finales, segundo va entrando Branca, afuera Fai Lili, adentro corriendo Ganae, Exacordinei, está galopando con 7 largo, segunda está avanzando siempre Branca, a la parte central de la cancha, Ganae, afuera Fai Lili, no hay cambio, Ganae, Exacordinei, segunda Branca, de tercera para Ganae, cuarta Fai Lili, de quinta pasión del cielo, sexta y última cerrando el portón, Capoeira en el último lugar.